¿Crees que estoy aquí para divertirte? No, así que ¿crees que soy gracioso? ¿Crees que no puedo numerarte tres películas que me han gustado? Una de ellas sería Ben-Hur. Me divirtió mucho Ben-Hur. Otra sería King Kong. ¿La primera? Sí, la primera. ¿No te resulta gracioso? ¿Crees que estoy aquí para divertirte? Vamos, di. ¿Y cuál es la última? Pues la última sería Blade Runner. Oh, bueno, no me parece muy gracioso, Joey. Ah, ¿no te parezco gracioso? Sinceramente no. ¿En qué medida? ¿Crees que estoy aquí para divertirte? Yo no sé cómo lo doblan y quién le dobla, pero es acojonante. Y tú también, y tú también. Bravo, bravo, ¿eh? Gracias, hombre. Gracias.